Los jardines son uno de los temas más importantes que hemos trabajado aquí en nuestro programa. Precisamente el día de hoy tenemos un experto invitado que nos hablará sobre los bonsais. Veamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tu Hogar Ideal. Hoy queremos hablarle de un tema que muchos desconocemos y es relativamente muy fácil, que son el cuidado del bonsai. ¿Qué es un bonsai? Un bonsai es muy sencillo, es un recipiente pequeño para un árbol grande o una palma grande. Por ejemplo, yo escogí este plato, un plato que compra uno en cualquier vivero o en artesanía, le abre uno el roto y vamos a ver qué hacemos, cómo lo organizamos. La primera parte, lo que siempre les he dicho, la tierra sueltica y bien hecha, o sea, que sea negrita, que tenga buena cascarita. A este le eché cáscara de pino porque me gusta mucho para los bonsai porque les da una mayor consistencia en la tierra y todo. Es importante, como un truquito, ponerle en el hueco, le ponemos un tejito. ¿Para qué? Para que el drene por fuera y la raíz del bonsai no tape el hueco y se vaya a dañar posterior por el agua. Entonces vamos a mirar, ¿qué escogí yo? Un carbonero blanco, bellísimo, espectacular, de pleno sol. Entonces, ¿cómo vamos a organizarlo? Tenemos la matera, la formaleteamos para ver cómo se nos ve, cómo lo hacemos y aquí hay que empezar a trabajar despacio. Entonces, tratamos de sacarle la chuspita lo mejor posible. La funda se saca así. Entonces lo vas sacando despacio, sin afanes. Y vemos que nos sale con buena raíz, que es lo que nos interesa, que tenga buena raíz. Entonces lo miramos acá, nos queda muy alto, ¿cierto? Aquí nos quedaría muy empinado y se nos cae la tierra. Entonces vamos a empezar a trabajarle. Vamos a empezar a buscarle, a hacerle y le vamos quitando raícitas y le vamos haciendo para poderle llegar al sitio donde queremos. Lo presentamos y ahí ya nos va quedando. Entonces apretamos y podemos quitarle otro poquito más, pero me parece a mí que no. Me parece que ahí nos puede dar muy buen resultado, pues vamos echándole la tierra. Tierra suelta, con buen cagajón. Esta es una de las miles formas de hacer un prebonsai. Aquí estamos, es empezando a aprender.